7.000 aproximadamente, que junto con las colonias rurales seguramente hacen más de 140.000. Nuestro Delicias requiere el trabajo de todos. En la presidencia municipal estamos bien conscientes y los acompañamos de verdad. Mucha gente pensaría que nos da algo de miedo que alguien tome la palabra y nos pida y nos enseñe que está dañado y que requiere repararse. Necesitamos, necesitamos su voz. Esa voz de respeto como la han hecho siempre, porque nosotros como autoridad también queremos trabajar con respeto para ustedes y darle solución a las necesidades más importantes de Delicias. Me da mucho gusto ver, como dijo Rosy, esta Hidalgo tan importante, tan bonita, pero sí, sí no queremos que haya un accidente y no queremos que nadie la tome de pista de carreras. Vamos a tomar medidas, Rosy. De veras, con mucho gusto. Y vamos a trabajar. Les garantizo que vamos a seguir trabajando en ir rehabilitando poco a poco su espacio, su colonia donde sus hijos transitan, donde juegan y queremos tener lugares más dignos. Y esta colonia, este Infonavit, para mí es muy importante, como todo lo de Delicias. Vamos a seguir trabajando. Me da gusto que hayamos hecho una inversión cercana a los 300 mil pesos, que no es nada comparado con la satisfacción a tanta gente que aquí vive. Vamos a echarle muchas ganas. Pedimos su apoyo. Pedimos que nos acompañen, que nos orienten para hacer las obras que ustedes necesitan. Yo lo vi, pero hoy también ustedes como vecinos se acercan y nos dicen con respeto que hay de verdad años muy fuertes en sus vialidades y que lo reconocemos. Vamos a seguir trabajando. Es un compromiso de todos los funcionarios de Presidencia Municipal, del arquitecto Herrera, de nuestro síndico de Desarrollo Social y, por supuesto, también de la Presidencia Municipal. Nosotros estamos, en este periodo que nos honraron para trabajar para ustedes, estamos haciendo el mejor esfuerzo para cumplirles. Y vamos a seguir haciéndolo. No tocaremos las puertas que sean necesarias para lograr recursos para ustedes. Porque los recursos públicos, los impuestos, las contribuciones son para ustedes, no son para nosotros, son para la ciudadanía. Y quiero cada peso que nos llegue, aprovecharlo al máximo y verlos a ustedes como vecinos contentos, viendo que sus hijos tienen un mejor entorno y ustedes también como familia. Vamos a ir chambeando. Y se los digo de verdad de todo corazón. Voy a buscar todos los recursos necesarios para ir avanzando en el rezago que tenemos en pavimentación aquí en el cielo visto. Muchas gracias por recibirnos aquí y me da mucho gusto entregarles hoy esta obra. Yo sé que me quedan más rezagos, pero estoy trabajando en ello. Estoy ocupado, no estoy preocupado. Estoy chambeando para buscar recursos para ustedes. Muchas gracias por recibirnos en su colonia. Gracias. 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 Gracias.